¿Qué tal gente? Bienvenidos a Beyond Two Souls y aquí estamos otra vez en el jueguín este que aparece una película y hoy lo estoy grabando con OBS porque no me va a dar tiempo de editarlo, así que espero que todo quede igual de bien, con la misma calidad y todo lo mejor que he podido sacarlo. Así que nada tíos, vamos para adelante, solo la de ese pequeño detalle, pues si lo escucháis un poquito diferente o lo veis un poco diferente, aunque espero que no, seguimos para adelante. A ver, sin techo. El otro día nos, hostia, nos dieron un batazo en toda la cabeza y hoy estamos en el hospital. A ver, ¿qué coño pasa aquí? Mira qué tortazo tenemos ahí, la operación, eso nos ha dejado jodidos. Ah, mira, puedo mirar, espérate, espérate, echarle un ojo. Me han rapado toda la cabeza, claro, evidentemente para operarme. Cara de máxima desesperación, chaval. Porque no quería seguir viviendo la tía esta, que yo recuerde. Estaba en plan, ya de capa caída. Bueno, por aquí no parece que haya nada más que hacer. Bueno. ¿Qué intentamos? ¿Salir de la habitación o algo? ¿Para echar un ojo al hospital? Me imagino que es un hospital. ¿Y si me enseñas la orden, qué tal? Mucho mejor, ¿no? Vale, nos tenemos que ir de aquí. ¿Ventana? Quizá. Es que no hay otra puerta. Eh... No, ventana. Ah, sí, ventana. Eh, sube. Vale, dale caña. Joder, te vas a suicidar. Iba abajo. ¡Ja, ja! ¿Qué hace? Me imagino que... Bueno, claro, como se quería morir, pues nada de igual. Qué raro. Es su habitación. Debería estar aquí. ¡Joder! Se ha ido por la ventana. Es imposible. Es un quinto. No ha podido saltar por la ventana. Pide ayuda. Esa chica no puede escapar. Bueno, cada día ponemos un poquito más a prueba a Aiden. Antes ha sido de un tercero, ahora ha sido de un quinto. Cada día un poquito más. A ver. Señorita, ¿va todo bien? Bueno. Señorita. No muy bien, la verdad. Tengo más ropa que cuando salí del hospital, eso sí. Bueno, miremos, terminó el capítulo de Sin Techo. La verdad que acababa aquí, el otro día no sé... Claro, siempre esperamos a las estadísticas y otra vez, pues no. Bueno, hemos hecho casi todo como todo el mundo, como siempre. Está bien, porque la verdad es que está bastante evidente las decisiones. A mí me parecen... me parecen normales. La primera noche se llama esto. La primera noche, ¿dónde? Porque es del comienzo, ¿no? De niñas. No será mucho tiempo. Solo hasta que averigüen lo que está pasando. Por favor, no me dejéis aquí. Un par de días no más. Ya. Ya verás lo rápido que pasa. Susan, vámonos. No lo alargues más de la cuenta. Sé valiente. Ese tío es muy sensible, ¿eh? Eres fuerte. Sé que lo eres. Sí. Jody. Sé que es muy duro dejar tu casa y a tu familia. Pero aquí es más probable que podamos descubrir lo que pasa. Podemos averiguar cómo protegerte. Nadie puede protegerme. Tus cosas están en esa maleta de ahí. Cole y yo estaremos al lado. Si necesitas cualquier cosa o si pasa algo malo, llámanos e iremos enseguida. ¿Vale? Vale. Buenas noches. Tiene que ser chungo que te dejen en una habitación abandonado. O sea, sí, porque las sensaciones de abandono, ¿no? Bueno. A ver, ¿dónde me cambio? Pues en el baño, en la habitación. No sé. Vamos a echar un ojo. Mira, allí aparece... Ah, no, es una... Es una lámpara, tíos. Pensé que era para interactuar. Pero no, no es la lámpara. Vale. Aquí, por ejemplo. Espero que no haya cámaras aquí también. Yo no apostaría por ello. Seguro. Vale, perfecto. Y exploramos un poquito la habitación a ver qué tiene. Eh, como que la cámara me estaba tirando hacia la derecha, tíos. Pero como la maleta está aquí, pues me apetece un poquito explorar a ver qué hay. A ver qué cosas me he traído. A ver, ábrete esto. ¿Qué muñeco? Con los dientes de paleto. Todo es de conejos. Todo es rosa y todo de conejos. El pijama también es de conejo, eh. Y también es rosa, claro. Y la cama es rosa también. Todo es rosa, chaval. Bueno. Vamos a ir a dormir. Tenemos ordenador. O sea, que si nos aburrimos nos podemos viciar. Eso siempre está bien. Mira qué dientes, tío. Es que eso es guapísimo. Ya. Ya, a sobar. Voy a apagar la luz. Buenas noches. Espera. ¿Puedes dejar la luz del pasillo? No me gusta que esté todo oscuro. Claro. ¿Así está bien? Sí. Que descanses. Buenas noches. Qué chungo tiene que ser eso de que te hablen por un interfono. No tengas miedo, Aiden. Vamos a dormir de un tirón. Y no nos va a pasar nada. Ah, claro. Bueno, es Aiden, ¿no? Es el tironcito este que he tenido así más o menos hacia abajo. Ahora ha sido Aiden. Aiden, supongo. Bueno, nada. A un lado, al otro. Esta noche no dormimos. Está claro. Nada, ni de coña. Ah, que hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo. No puedo dormir, Aiden. Cuéntame un cuento. ¿Cómo? A ver. Sacamos a Aiden. Vale. Unas veces es a la derecha, otra a la izquierda. Y no sé muy bien cuándo es cada uno. Oye, tío. Lo del elefante ha molado un huevo, ¿eh? Fíjate. Qué guapo lo del elefante, chaval. ¿Ese es el cuento? Curioso, sí. Se ha quedado dormida ya. Vale. Pues, ya está. Echamos un vistazo afuera, a ver qué hay. Está como todo... Joder, chaval. Están todas las luces parpadeando. En plan expediente X. Mira este. ¿Está asobado o qué? Le damos un sustito. Mira, 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 mira. Todas las cámaras cómo están. Mira, 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 mira. Hostia, este porque está dormido, ¿vale? Pero yo estaría flipando en colores con lo que está pasando aquí dentro. Bueno, no se ve que podamos interactuar con nada, así que me imagino que ya serás. Hostia, tú. ¿Qué haces? Estos son los cabrones del otro día. Gírate la camaranda. Ah, que pide ayuda. O sea, que no puedo... Vale, vale, vámonos de aquí. Salimos por el espejo. Intentamos llamar aquí a alguien. A este tío, por ejemplo. Eh, tú. Entérate. Que se está liando. Me voy para allá, tío. Me voy para allá porque se está liando gordísima. Eh, puto bicho. Puto bicho que te mueras. Venga, a la mierda. Fuera. Más cabrones. Fuera. He visto otro. Había visto otro, ¿eh? A ver. Coño, tenemos cocina y todo. Qué guapo. Eh, eh. La cámara, como no lo manejo yo, a veces me vuelve... Me marea a tope. Esperamos, tampoco mucho, ¿eh? Solo un poquito. Venga, venga, venga. El bicho este no se muere. Otro más. Otro más. Vale. Eh, eh. Que te mueras. Pero que son infinitos, tú. A ver, el bicho este. Venga, venga, venga. Venga, morirse. Venga, morirse. Rapidito. Hostia, chaval. Madre mía. Y ya un cura, ¿vale? Porque esto parece digno de un exorcismo. Estoy bien. Todo irá bien. Aiden ya no les tiene miedo. Sí, pero tiene arañazos y de todo. O sea que... Es peligroso de cojones. Es una liada, chaval. Tener un fantasma de estos, ¿no? Y que te persigan los otros. A ver. La primera noche. Esta ha sido la primera noche. Hemos hecho todo como todo el mundo. A ver. Normal. Es que... A ver, ¿qué quieres? Como otras chicas. A tope. Entonces ya... Ya somos más mayores. Ya seríamos adolescentes, seguramente. Yo soy de al intro más rápido. He dicho que no. Se acabó. Por favor, Nathan, solo esta vez. Todas las chicas de mi clase van a ir y te prometo que no volveré tarde. Malgasta saliva, Jodie. Es que no es justo. Porque todos los demás pueden ir y yo no. Me paso la semana haciendo todo lo que me pides y nunca me puedo divertir. Por enésima vez, no eres como los demás. Y hay normas. Yo no pedí ser distinta. Solo quiero salir un rato, hacer amigos y ser como otras chicas de mi edad. Nunca serás como ellas. Mejor que te acostumbres. Buenas noches. Es emo. Curioso. Estaré aquí al lado. Llama si me necesitas. Ok. Voy a estar enfadadita un rato. No te preocupes. Seguro que has estado preparando una hora para nada. Levántate de aquí. A ver. Oh, mira. Podemos utilizar la guitarra a tope. Esto va a estar un poco alto, ¿no? Me parece a mí. Ay, ay, a molestar. De puta madre. Mira, mira cómo se... Además que no tiene culpa de nada él. Es que es lo peor de todo. Que él no tiene culpa de nada y se está comiendo toda la mierda. Vale. Ahí. Drash a tope. Dios, me dejo el dedo, ¿eh? Cuatro horas. A tope, a tope, a tope, a tope. Dios. Sí, sí. Baja, baja volumen. Que... Me explotan los tímpanos, chaval. Bueno. A ver. Iremos a la habitación, ¿no? A ver qué se puede hacer por aquí. No tenemos ordenador. Ah, sí. Es que ha cambiado todo. Aquí tenemos un portátil aquí. Y ha cambiado todo en esta habitación. No sé muy bien qué tengo que hacer. Voy a irme al baño y tal. A ver si aquí aparece algún puntino blanco. No aparece. Voy como caminando súper enfadada, chaval. Mira, mira. Cagándome en la puta y de todo. No sé muy bien qué hacer. No aparece nada que me indique... Algo que... Sacaré... Oh, mira, mira. Me puedo tomar en la cama, creo. A ver, a ver. Acercate un momento. Eso era Aiden. Eso era Aiden diciéndome que saque a Aiden y haga algo. Vale, voy a empezar a romper cosas. Para eso. No. Pero... Me voy a quedar a gustísimo. A ver. Lo malo es que luego me va a tocar recogerlo a mí. Eso seguro. Pero bueno. Eso. Tú tira todo lo... Un segundo, tío. Que se me cae el cable del ratón. Lo tienes claro, chaval, que lo voy a recoger. Vea, quieto. Un poquito. Y lo que quiero es que... No nos importa una mierda que destrocemos esta maldita habitación. Si esto no funciona, habrá que pensar otra cosa. Y que... Ah, con... ¿Eh? Control mental. Yo pensé en el control mental. A ver. ¿Tú qué has pensado? Ah, mira, ya está. Hacia la derecha. No, izquierda. Ya está. A lo mejor había que esperar a que acabase la conversación, ¿eh? No lo sé. Quizá me ha dado demasiada prisa. Y me la he liado. A ver. Venga, ábrete la puerta. Esto no va a funcionar, solo sabéis, ¿no? Porque esto es una liada gordísima. Lo siento mucho, Cole. Me odio por hacerte esto. Pero me entiendes, ¿no? Claro, claro. Te va a caer la superbronca. Te va a caer después de esto. Bueno. No sé muy bien por dónde irnos. Me imagino que por aquí. Así que a tope. Está vacío esto. Qué raro, ¿no? Aunque sea de noche. Sí, pero no debería... Esto me da mala impresión. Tío, porque es que está demasiado vacío. Y esto es una base militar. Esto nunca está vacío. Esto es la salida. Es que eso es una habitación. Y si esto es una habitación, esto es la salida. ¿Cómo no? Vale. Ah, mira. Y tenemos el ID card ahí. Así que de puta madre. Gracias. Muchas gracias. Perfecto. Vámonos. Vale. Y no hay nadie aquí, ¿en serio? Yo estoy viendo ahí una silla vacía en recepción. No puede ser que no haya nadie. Bueno, pues nada. Todo gratis. Ah, no. Espérate. Hola. Un poco tarde para salir, ¿no? Ya ves. Dawkins, estrellas. Cole me lleva a ver una lluvia de estrellas. Por lo visto, esta noche hay un montón. ¿Has visto alguna? Mira, no sé si al profesor Dawkins le parecerá bien que te deje salir a esta hora. Por favor. Venga. Si solo van a ser unos minutos. Y Cole está conmigo. Y... Y... Yo... Yo... Nunca he visto una lluvia de estrellas. Qué mal mientes, joder. De acuerdo. Adelante. Haré como que no te he visto. ¿Qué pasa, Cole? ¿Te ha comido la lengua el gato? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Evitar hablar? ¿Puedo hablar? Se ha... Quedado afónico. Me parece que es un... Un virus o algo así. Sí. Ya es... Ya es más de... Ya es más de lo que le he sacado yo en todo el día. Así que... Espero que no sea contagioso. Creo que deberías guardar reposo. Es más seguro para todos. Puede ser. Ha colado. Se ve que el tío no valora su trabajo. Porque esto está en las cámaras. O sea... Mañana ya no... Ya no trabajas, compañero. Ha colado, chaval. Es que flipa. Bueno. Venga. Por lo menos no hay que buscar el coche de Cole. Sí, porque solo hay uno, ¿no? Sí, solo hay uno. Bueno. Esto está lleno de cámaras. ¿Y qué quieres que haga? Hay que verse cuanto antes. Ah, vale. Estaba sacando ya a Aiden para... Como... Pues para quitar las cámaras, básicamente. Para romperlas. Ah, mira que bien. Dale al chistófono. Ahora subí al coche y arranca. Oh. ¿Y vamos a conducir? Estaría guapísimo, chaval. Vale. Arranca. Vale. Vámonos. ¿Por qué? Ah, hostia. Espérate. Pues no, vámonos. Vámonos de aquí. ¿Y qué me meto en el maletero? Supongo, ¿no? Me voy al maletero. A ver si se puede. A ver. Ah, sí que se puede. Venga, ya está. Vas a... Desde luego. Arrancar. Esto es una estafa... Esto es una estafa increíble, chaval. ¿Cómo escaparse de una base militar de la forma más cutre posible? Pues con Aiden. Con Aiden sin duda. Bueno, claro, que estamos saliendo. Estaba pensando, digo, qué gratis, sin entregar credenciales ni nada. Pero, claro, nos vamos. No estamos entrando. Y nos conocen de sobra. Sal. Y... ¿Dónde está? Ah, claro, que me tiene que abrir. Vale, vale, claro. Es que de un maletero desde dentro se sale mal, evidentemente. Vale. Me perdonas, ¿verdad? Volveré pronto. No te preocupes, estaré bien. ¿Y este tío se entera o no se entera? Vale, Aiden. Llévatela al bosque. Que no se haga daño. Sí, pero que yo recuerdo Aiden no se puede separar mucho. O sea, que... ¿A poco va a ir muy lejos? Me imagino, ¿no? No sé, mira, aquí hay un camino. Aquí. Bueno, no sé hasta qué punto tendremos que irnos con él, pero... Ah, ya está. Vale. Es que no se puede ir muy lejos, evidentemente, Aiden. Es que más no sé. Madre mía, qué liada, chaval. Porque como no se acuerde, no sabe dónde está, ni a dónde la han llevado, ni nada. Pobrecito, tío. Happy hour. De lunes a viernes, de 5 a 8 de la tarde. Dos euros el cóctel. Y una cara sonriente súper macabra, chaval. No tiene... Como felicidad, pero mal. A ver. Vaya adentro, eh. Aquí no tiene pinta de ver ninguna chica. Al menos de mi edad. No, no es ninguna chica. Y ya está. Esperaremos. Vale. Y aquí no puedo ponerme la barra. Aquí no puedo interactuar tampoco. A ver, muévete. Nada, ni música. Fíjate que es una gran mola desde hace... Del año la polka. Bueno, pues nada. Siéntate. Y a esperar. ¿Cuántos años tienes? Tengo, Beto. Claro. Esto me da mala espina, eh. A tope. Muchas gracias. Lemonade. Ah, no. Lemon juice. Bueno, da igual. Échale un trago. Bueno, no sé, eh. No sé. Los mismos me han echado alguna mierda. Es que... Nada. No sé. Voy a echarle un trago. Mala de ser. Para disimular. Me pasa un poco el malazo. Como tenga un roimno o alguna puta mierda asquerosa de esas, me la voy a liar más gorda que la leche. Bueno. Como estos se han ido, veo a ver si puedo hacer algo más y no que tal. Puedo jugar a esto. ¿Y a los dardos? Hablar. No, pero yo no quiero hablar con nadie. Yo quiero esperar. Me aburro. ¿Quieres compañero? No. No, gracias. No, no, no quiero. En realidad, prefiero jugar sola, si no te importa. ¿Tú sola con tantas bolas? Qué asco. Para ese juego hacen falta dos. Se va a comer unas hostias. No se las va ni ver. Las damos primero. Yo lo estoy viendo. Están unos gentuzos. Está claro. Ya han visto a una niña inocente y está claro. Coño, ¿no? Ahora hacia la derecha. Curioso. ¿Qué estás haciendo aquí tan sola? Jugar. La verdad, mentir. Nada especial. Salir por ahí con mis amigas. Como cualquier sábado. Bueno, quieto. Casi me metes cualquier bola. Casi. A ver si ahora le doy bien al palo, tíos. Porque no sé muy bien cómo coño va. Tengo que moverlo hacia el brazo. Mentir. A que se sientan provocados. Ah, pues tampoco es hacia atrás. Entra de una vez. Hoy no es tu noche de suerte. Perdona. No, ni la tuya. Qué más malo que la droga. Claro. Sí, señora. A esa sí me ha gustado, ¿ves? Joder. Bueno. Claro. Dale una hostia, anda. Así. Hola. ¿Qué he pasado? Yo tengo el dedo ya en tabulador, ¿eh? Mira. Ya está. Perfecto. Bueno, vamos a empezar a matar gente. A ver. No sé por qué no me está dejando enganchar cuellos ya. ¿Están los tres? Están los tres, ¿eh? O sea, no son dos. Son los tres. Ya está el barman también. Déjate ver, dice. Lo que te vas a ver son unas hostias que no te las vas a tener que creer. Mira, sustito bueno. Primero empezamos con sustos. A ver, ¿esto esto para qué es? A ver, cógetelo bien ahí. Oh, mira. Ya empiezan los golpes. Eso me gusta. A tope. Dale, caña. Dale, dale. Dios, lo que pasa es que son como muy poco realistas los golpes, ¿no? Son... No sé. Da la sensación de que no les hace nada. Que les hará, ¿vale? Pero no... No se nota fuerte el golpe. Ni se nota ahí... Mira. Pero yo no quiero que rompas nada. Yo quiero que les des golpes. Que se mueran. A ver. Mira, se están acojonados. ¡Oh, otra mesa! Ahí, ahí, gírate. Y ahora... ¡Pah! Así, así, en toda la boca. Más. Oye, tío. Yo quiero ya enganchar cuellos, ¿eh? No voy a poder. Es como un puto espíritu que nos castiga por nuestros pecados. ¡Pállate ya, Frank! ¡No digas gilipolleces! ¡Claro, claro! ¡Gilipolleces! ¡Yo no quiero morir! Mala suerte, tío. Este ha sido el camino chungo. ¡Nos vamos echando leches! No, de aquí no se va ni Cristo. No, 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 no. ¡Dios! ¡Qué cojones esperan, Sam! ¡Abre esa maldita puerta! ¡Apuesta! A ver, vas a tirar de esto. Se acojone un poco. ¿Vas a echarla abajo? A ver, la primera. Uno. Dos. ¡Ah, mira, puedo enganchar a este! ¡Vámonos! Este es el primero que se muere. Ahí, ahí, ahí. Sí, sí, sí. Dale, dale. Frank, Frank, ¿qué te pasa? Frank se está muriendo. Venga, otro que se va a morir. Ah, este se hace fuera. ¡No, no, para! ¡No, no, por favor! ¡Por favor, no, no! ¡Mira lo que hay debajo! ¡Mira! Esto es lo que yo buscaba, chaval. ¡Hola! ¡Hostia! Y ahora hacia abajo. ¡Mira qué buena! ¡Ah! En toda la diana. Joder, tío. Qué guapo. Pobrecilla. Pero, uf, cómo bien me siento ahora después de haber acabado con estos tres. Pobrecilla, tío. Dios, ¿qué ha pasado? Yo solo quería dar una vuelta. Ser normal por una vez. Oh, no. Tranquila, Jodie. No pasa nada. No pasa nada. Qué putada, machote. Que te toque vivir toda la mierda todo el rato desde niño. Un poco chungo, ¿eh? Como otras chicas. A ver. A ver qué hemos hecho esta vez. Si es lo mismo que todos. Palizas, ad hocas, quedado en misilio. Es que es normal. Habrá gente enferma que ha decidido que todo esto fuera mal. Pero bueno, no pasa nada. Pues nada, tío. Nosotros dejamos por aquí el capítulo inne porque no me da tiempo a más. No me da tiempo a más. Me gustaría viciarme una hora entera, pero no puedo. Así que nada, lo dejamos por aquí. Así puedo subir el capítulo y que lo disfrutéis a tope. Y ya mañana seguimos con ello a ver qué tenemos por delante. De momento, la vida de esta tía es una mierda. Pero bueno, el juego está guay. Así que nada, muchas gracias por apoyar la serie. Gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Chao.